No, 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 acaba de llegar ahora mismo, ¿eh? ¿Qué ya quieres? ¿No te importa? Eh, os pido disculpas, no sé, no sé qué está pasando, pero os juro que ya... No va a ser nada. Venga, adiós. No, no, ya no me voy, no me voy, no me voy, no me voy. ¿Este es el... el chico? Sí. ¿Usted cómo se llama? No, no te importa. No, sí que le importa, sí que le importa. ¿Usted cómo se llama? No, no, no haces. No, a mí tú quién eres. Tú quién eres. A ver, por favor, tranquilas, por favor. Nosotras dos trabajamos aquí, ¿de acuerdo? Y somos compañeras de Héctor. Héctor, no, Héctor, no, Héctor. ¿Es el tío que te pegó? ¿Qué? No, 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 no. Él me dijo que me pegaba una pareja que tenía. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Héctor? ¿Quién eres? Uy, Sandra, que estás a la sala novia. Cállate, anda abajo. Déjate un gran, la alumna. ¿Pero que es una mujer? ¡Pero que es una mujer! Pues claro que es una mujer. Ya, y él me... ¡Pero que es una mujer! ¿De verdad? Muy bien. Gracias.